hola muy buenos días mis queridos amigos del salvador del corazón me seguí por acá saludando nuevamente agradeciendo a Dios por otro día más que nos ha regalado y es que hoy tenemos lunes creo que el primero de abril vamos a preguntarle a Iris cuando venga viene que a mí está la fecha y me olvida a veces y muy bien hoy decidimos barrer porque estaba demasiado sucio y pues hoy ya que ya están arreglados todos los adobes ya están ordenados y vamos a rellenar el hoyo que quedó porque se ve bien peligroso aquí también está bastante feo porque peligroso por los niños porque a ellos les gusta andar corriendo más Leonardo con la Valentina bueno Leonardo está un poquito más grande entiende más pero Valentina no y peligroso mejor prevenir que lamentar después y también esperando que ustedes hayan pasado una bonita tarde mañana y anochecer ayer pues ya me imagino yo que algunas personas que no pudieron estar con su familia pues la debe haber estudiado porque siempre para todo hay un como decirlo un día o un tiempo para ver a la familia tal vez algunas las pueden ver en este tiempo por ejemplo ayer sábado de gloria algo tal vez no pero igual uno la familia siempre está siempre está con uno sea día festivo o no sea pero lo más importante es que siempre tener el apoyo de la familia por allá viene iris no se me acuerda que estoy grabando vamos a verle sopesa la bobana que es malo yo de veras contarles que me siento súper feliz no sé por qué no piense que a veces a veces uno amanece bien feliz y saben por qué es porque Dios le da salud a uno por eso uno hay que amanecer feliz no amanecer remegándolo mire mire me estoy grabando saluda ahí la cámara querés irse a venir usted ayudándole a barrer mire 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 Algo no aguantaste Si toda la cosa que ya no se tocó la vamos a recorrer y la vamos a echar al hoyo donde quisieran usarlo Porque peligroso ya por los bichitos que abajo no quieren jugar la valentina de nada Aquí vamos a seguir vaciando porque si no no nos va a abonar Vamos a pasar un ratito Bueno pues seguimos barriendo me voy a echar Seguimos barriendo porque es bastante lógica quedado debajo De veras yo dije que era primero de abril estaba diciendo yo va a creer ¿Cuántos es que tenemos? 30 años y yo ya no que abrimiento ya abrí También por datos me va el cerebro y me quede en blanco ¿Mamá por qué ya te llen la tusa para allá le voy yo? Porque vamos a rellenar porque es peligroso Va con las personas que nos dijeron ahí que podiéramos hacer una... Una piscina Una piscina Una piscina Una piscina Si El saco no se pasa el agua Fíjense que tenía una pesada eso pero Aquí no se puede porque el agua Cuando llueve van a ver este Cuando empiece la primera lluvia que van a encorrentar el agua donde mi mamá Voy a grabar y se van a dar cuenta como se ve este El agua cuando viene del agua del barrio Y acá va a decir que viene a dar todito aquí y todo esto se llena de agua No hay pulos No hay pulos No hay pulos En cámara mire como está Como adelante estaba Cuando llena yo Y dice que Lucas si está pegado a usted Mira porque está cuidando ahí le están Que el hilo se la llevan Ya imagina que todas las personas que fueron a la playa ayer amanecieron ahora Mira 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 Y requemadas Y requemadas también amigo Y requemadas también amigo Puro chacalín dorado Por el apoyo que nos están dando para allí Hormigas hay Ah Hormigas hay Hormigas hay Hormigas hay después de estar empolvado una buena bañada una buena bañada yo después de barrer me voy a bañar porque voy a costurar un rato voy a pasar el video si no se hace muy largo vamos a la cintura la cintura va en el hoyo que están en donde tienen las ramas y la cintura va en el hoyo donde están las atones y la cintura para donde están las ramas ahí va saliendo la brujita que usted me regaló la hace como dos años recuerda y no era bruja la cinturina ya se las voy a enseñar miren aquí están ve ya va a crecer si y miren la que le echamos la vez pasada cuando le echamos le tiramos un poco miren como están poniendo vean si pero todo y esta está seca es que ese es bien delicado no le gusta mucho el sol miren como está acá miren aquí voy a dejarla pura tierrita vamos a mirar a ver que está haciendo ir por ahí va viendo obviamente que va a estar haciendo más va a ir allá ha metido un bote los bichos miren aquí tiene que meter un bote se ha metido allá este no se va a un nadie le sacó y este relajado va ayúdenle que quede meta mira que aterrado la este la Wendy me está diciendo que si le vamos a poner juego la Wendy es el que le pone juego es el que le pone juego pero si le ponemos no si le ponemos juego vamos a juego juego este a quemar a toro este palo gran hoyo que va a llevar y metes adentro acá el sabón y te puedes dejar mamá ahí va mamá yo no se que no le pasan acá ahí quizás vos fuiste yo no tiene tiene quizás un metro y medio de fondo para que si está vengando después mami va a venir más tarde a tirar la basura que está allí para que quede un solo nivel y me echar esta de aquí me dijo también ve mamá esa quiere que se jale que las hojas para allí y la pasaba allí si ya no se puede sacar con rastrillo porque yo voy a pasar la escoba después ah hagamos una cosa sáqueme usted con el rastillo y la voy a hacer yo con la escoba aquí ve para que quede más limpita porque el rastillo miren como deja no deja si no se va como que ya te pico quiero ver no hombre un peloncito eh cabal así aquí en la mano acá sí bueno vamos a pausar porque acá sí cuando me la tocan no se me explica no allí donde está el nylon unas piedras esas pintaban una peloncita tiene por ahí estaba arriba y se cayó por ahí está el pedazo de nylon había una una canasta de hecha de solo de bejucos pero como es madera todo se pudió mamá la tortuga Leonardo no busco una tortuga que yo hice que sabe quiere lavada ahí está lavada quiere para que se le quite un montón de tierra así no se le ve la cara ni los ojos de la tortuga mamá miren la palabra correcta cuál es ojos o sojos ojos 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 mamá pero esta valentina también van a decir miren ahí van a decir qué choco tiene Lidia demasiado ya qué choco tiene Lidia lo van a decir lo que pasa que uno no puede barrer este si uno barra todos los días es como que no barra porque al siguiente día maneja choco otra vez miren cómo está allá y después lo voy a grabar cuando ya esté bien limpito porque todavía va a barrer pero yo voy a tirar toda esta tuya miren aquí cómo está quedando ya mamá yo terminé mi turno miren aquí hay bastante este de los que le quitaron a los adobes la estillita que le quitan ese hay bastante cerrones estoy haciendo con gran fuerza porque pensé que pesaban no sé chico lotusa miren me hice una chiquita ¿cómo es eso? no se mira no se mira agarra empañado miren no no siempre agarra empañado pero a mí es una chiquita por andar barriendo como a 5 años no agarra bien barra pero allá el patio es más pequeño y si que cuando uno se sube a barrer bastante entonces se ampolla en las manos ampolla o chira nosotros llamamos para dios no te llamamos chiquita pero ampolla vamos a ver cómo le dicen a mi mami sin de no se que barran las cosas así es que se arruina si yo no tengo 2 esta puedo bajar afuera y aquella 2 puedo bajar me caeran los dientes 2 le caeran no dicen que los dientes se caeran al izquierdo claro esa es la izquierda vamos la izquierda no 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 mire que ya quedó limpio y ya está limpio vamos a hablar de los móviles si puede ser que sea de verdad que no está terminando de un mono porque no con las patas esto se me andas agachando mami y mami ni siquiera este yo que estoy bien me veo en la espalda pero como no se le acostume pues sí es que ahí tiene que hablar con rastro y en la mitad vamos a pasar el chorco mami se nota la servía para guardarlo con un pedacito para que no si lo agarro más de otro así de frente desviaba y llegaba hasta el ojo y caía acostada aquí voy a ir grabando porque si cae si queda grabado no lo voy a grabar en el apoque tu se va a caer 4 vaya miren así es como quedó ya eso ahí ya no se puede sacar tal vez puede sacar pero mejor dejarlo así va a ir para que no para que no dejemos tan pelón y aquí con el agua todo eso ya se va a limpiar miren así como quedó ya está el firulay ay yo este poquito de basura no fue nada para el gran hoy miren pues que esto después se va a hacer tierra ahí va a estar bueno para sacar tierra ahí para hacer un cuando se pudre esta basura por lo menos la que está en ese hoyo si ustedes cuando se pongan a sacar todo ese montón de chiruricos de allí este y lo metan aquí allí se va a poder sacar tierra para sembrar plantas bien bonita la tierra así bien este bien este como se llama bien espolvoreada que no es en duro cuando se le echa agua y la tierra así buena para las plantitas que y entonces aquí con este vídeo nos vamos despidiendo gracias amigos por siempre ver los vídeos les agradecemos muchísimo de todo corazón mire por allá anda luca ve lucas es el chucho camina así como que anduviera modelando ya ve a traer vino el lucas bueno pues entonces aquí nos vamos despidiendo gracias y bendiciones para todos gracias siempre por ver los vídeos les agradecemos mucho muchísimo 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 de todo corazón y miren quería enseñarles los níperos como están ya tiene bastante para ir miren miren cómo están las hojas de polvo y ya sé que nos vimos a la parte de la calle miren ahí están los níperos que vamos a tener cosecha de níperos tiene más ave ya tiene tiene bastante aquellas ramas se han secado bueno pues entonces gracias y bendiciones para todos nos vemos en otro vídeo nos vemos en otro vídeo nos vemos en otro vídeo Gracias.